¡Suscríbete! Se dice que los ocupantes de los ovnis fueron definidos como enanitos verdes alrededor de la década de los 50. Tal vez en Argentina la presa se inspiró en películas de ciencia ficción de la época y en los relatos mitológicos para definir a los seres que a finales de los 70 y principios de los 80 fueron vistos en diferentes zonas de Buenos Aires y del resto del país. Comencemos con un relato poco conocido y en exclusiva para Crónicas del Misterio. Comencemos con el testimonio de un integrante de mi familia, lo llamaremos Rolando. Corría el año de 1977 en la ciudad fronteriza de La Quiaca, Jujuy. También conocida como el Pórtico Norte de la Patria. En aquella época Rolando tenía 10 años y como todo chico de tierna edad quería jugar y divertirse. Solía quedarse hasta muy tarde jugando en la cancha de uno de los barrios con amigos. En las provincias de la República Argentina los niños suelen jugar hasta altas horas de la noche más en aquellas épocas donde no eran muchos los habitantes de la ciudad. Según lo que me contó él, una noche no recuerda el mes, pero supuso que fueron presumiblemente en el mes de junio. Rolando se disponía a regresar a su hogar y estaba por cruzar por una zona hoy en día aislada del resto de la ciudad por muros, pero que en esa época era un paso libre. Rolando se disponía a cruzar la zona conocida como zona meteorológica de La Quiaca, que consiste en un pequeño cerro en medio de la ciudad, aproximadamente de una hectárea de tamaño. Rolando no recuerda el horario aproximado, pero estima que pasó por la zona como otras tantas noches entre las 3 y 4 de la mañana. Mientras lo recorría, iba llegando hacia la cima de esta elevación cuando divisó una estrella que comenzó a hacerse más grande hasta tomar la apariencia de una esfera muy blanca y luminosa que iba descendiendo lentamente. Rolando no tuvo miedo, más bien tuvo curiosidad infantil y esperó el desenlace de aquel extraño encuentro. Lo siguiente que pasó fue aún más extraño según lo que me comenta Rolando. La nave abrió una escotilla y bajó una pequeña escalerilla por la cual bajó un ser diminuto, de unos 60 centímetros de altura y de color verdoso, que con gestos de mano parecía llamarlo. Rolando en ese momento sí sintió temor y salió despavorido hacia su hogar cerca del polideportivo de la ciudad de Andiña. Obviamente nadie le creyó en su casa, pero fue una anécdota cotidiana en las reuniones de mi familia durante años. Hoy en día Rolando todavía visita la ciudad de La Quiaca en distintas estaciones del año. Es un músico exitoso y aún recuerda lo sucedido. Pero ¿cómo era fotografiar un ser de otro mundo en los 70? Examinemos el caso Novilta en la provincia de Mendoza. ¿Dónde sucedió eso? Los hechos del caso fueron los siguientes. El 25 de febrero de 1979, la familia Novilta se encontraba de excursión en el sitio conocido como el Puente del Inca. Juan Novilta tomó varias fotos con su Kodak Instamatic y una película Fuji Color de 126 fotos. Eran cerca de las 6 de la tarde. Juan, en sus dichos, recuerda haber tomado varias fotos de ese día. Iniste Chioli, esposa de Juan Novilta, sería quien al mirar la fotografía se diera cuenta del extraño ser. La cabeza del humanoide tenía forma de cono y parecía levantar el brazo izquierdo en gesto de saludo. También se divisa lo que sería la nave del humanoide. Este caso fue investigado por el ufólogo Victorio Corradi. Corradi era el Fabio Serpa Mendozino, director del Instituto de Estudios de Fenómenos Extrahumanos Hombre Cósmico, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo y profesor de Literatura, castellano, griego y latín. Participó en persona y se encargó de defender la realidad de varios casos ovni de la región de Cuyo. El más difundido había sido el encuentro de cinco seres y un platillo volador que tuvieron el 31 de agosto de 1968 los empleados del Casino de Mendoza, Juan Carlos Pechinelli y Fernando Villegas. Por entonces, Corradi integraba el Centro de Investigaciones Espaciales de Mendoza junto con el doctor Ignacio Correa Llanos y Mario Rodríguez Cobos luego conocido como Silo. Después de un tiempo, volvieron a aparecer estos seres en el caso que se conoció como Los Enanitos Verdes de La Plata. El barrio de Villa Montoro, hacia afuera de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, Argentina, se convirtió hacia fines de noviembre y durante el mes de diciembre del año de 1983 en epicentro de una serie de denuncias por parte de vecinos, principalmente niños y adolescentes, que aseguraban haber sido testigos de las apariciones de pequeños seres color verde y de aspecto humanoide. Al caso se lo conoció como Los Enanitos Verdes de La Plata y causó un llamativo interés a nivel local en aquellos años de reinstaurada democracia en el país. Como dato interesante del caso, un pseudo-parapsicólogo recibió un mensaje del líder del grupo de Enanitos Verdes, un mensaje para el presidente de esa época. El mensaje decía que no se desarrolle la bomba atómica. Uno de los niños que fue testigo del avistamiento de estos seres, después de una supuesta comunicación telepática, diría exactamente lo mismo. Un día, los Enanitos Verdes desaparecieron de la misma forma que habían aparecido de revés. En diciembre de 1983, en la ciudad de Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro, en el departamento de Santo Tomé, en la provincia de Corrientes, Argentina, se habría producido en distintas oportunidades la observación de criaturas humanoides, que los habitantes de Virasoro nombrarían como gentecitos. Un diario de la época diría, un vasto sector de la población local se encuentra conmocionada después que varias personas, la mayoría niños, afirmaron haber visto en los últimos días a pequeños hombrecitos de color verde con un solo ojo y aspecto inofensivo, deambulando en las proximidades de los barrios ubicados al sur de aquí. En general, la mayoría de los presuntos testigos de las apariciones coincidió en describir a los hombrecitos como de unos 60 centímetros de estatura, piel rugosa y mirada penetrante. Los gnomos, según las distintas especies, emiten agudos chillidos y rehuyen todo acercamiento con los humanos. Las extrañas criaturas, según testigos, han sido vistas en las proximidades de una casilla abandonada sobre el extremo sur de los barrios construidos recientemente donde comienza un campo de gran extensión propiedad del establecimiento Las Marías. La primera aparición de estos seres habría ocurrido el día 8 de diciembre de 1983. Luego, los enanitos decidieron volver a visitar Buenos Aires. Hola a todos, me encuentro en Kowland para comenzar este video. Este lugar fue testigo del misterio. El 3 de abril de 1984, en inmediaciones de la estación de Kowland, comenzaron estos avistamientos. Estos pequeños seres de 60 centímetros venían en pequeños grupos de 8 personas, 9 personas diminutas, humanoides, y seguidores. Y seguidamente se decía que había avistamientos de luces extrañas en el cielo. Los vecinos de la zona hoy por hoy no recuerdan casi nada del suceso. Así está la estación de Kowland hoy en día. En aquella época, los primeros testigos fueron niños que se encontraban jugando en estos lugares. Luego fueron adultos. Luego se acercaron a investigadores a tratar de echar un poco de luz sobre este misterioso caso. El caso de los enanitos verdes de Kowland Después de un tiempo todo desapareció y volvió a una relativa normalidad. Luego nos enteramos de que hubo avistamientos de estos seres en Pergamino en Mar del Plata y tal vez en otros lugares que no hayamos logrado documentar. Siempre quedará el misterio de la oleada de enanitos verdes. No olvides darle pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video.